¿Recuerdas ese momento mágico en el que se apagan las luces de una sala de teatro? ¿O tú, que estás detrás del telón, te acuerdas de esa adrenalina que se siente antes de salir al escenario? ¿Extrañas ese momento único en que los espectadores y los artistas logran esa conexión mágica e invisible a través de un aplauso, de una sonrisa cómplice, de un grito de asombro? En un año en el que un virus de proporciones mundiales nos puso a prueba, las artes escénicas siguen siendo ese espacio único en el que se mantiene viva la llama de la ilusión. Y en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo hemos luchado por mantener viva esa llama. Lo hemos hecho llevando hasta tu casa los mejores espectáculos, acompañándote en tus clases para que descubras los lenguajes de la creación, estableciendo un espacio de fantasía para educar a través de las artes, haciendo posible el trabajo de nuestros artistas y abriendo un lugar para que la danza no se detenga nunca. Nuestras salas se han abierto y te han recibido cada vez que has sido seguro y hemos garantizado tu bienestar. En estos momentos hemos sido testigos de esa comunión irrepetible, de esa celebración del espíritu que se genera cada vez que un asistente presencia el movimiento perfecto de una coreografía, el diálogo que estremece en una obra de teatro, el acorde conmovedor de una partitura o las notas nostálgicas de esa música que lo transporta hasta su tierra. Hoy celebramos los 11 años del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y seguiremos en la tarea de construir esos encuentros irrepetibles junto a ustedes, el público y los artistas. Seguiremos manteniendo viva la ilusión. Gracias. 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 Gracias.